Hola amigos, estamos aquí en Easy, el único super nutrimercado 100% queretano que está ubicado en Bernardo Quintana a un costado del Star Medica. Yo vengo aquí a hacer mi super porque me encantan los productos de calidad y además están filtrados. Vengan a ver. Vamos a ver qué nos vamos a llevar para la casa. También algo que me gusta muchísimo de Easy es de que es un super flexible. Tanto pueden venir veganos o personas que también les gusta la carne. Hay carne que también es 100% queretana, es carne que no ha sido congelada y está super bien. Aquí también te enseñan a leer las etiquetas. Miren aquí los diferentes tipos de filtros y cuando yo escojo un producto me vienen todas las propiedades que puedo encontrar. El primer filtro aquí en Easy es el del equilibrio y es con color azul. Entonces yo me voy a llevar estas barras de amaranto orgánicas que tienen efectivamente el filtro azul. Cuando yo veo el filtro azul es de que significa que es el equilibrio, el equilibrio en todos los productos. El segundo filtro de Easy es el de control de grasa. Aquí yo me voy a llevar estas salchichas veganas para ver qué tal están. Son bajas en grasa. También el tercer filtro es el de control de glucosa. Es el rojo. Entonces yo puedo estar checando en mis productos todos estos filtros y entonces ya decido si llevármelos o no. También lo padre aquí es de que hay carne 100% queretana. Para los amantes de la carne y así. Hay hamburguesas, hay productos congelados y esta sección de carnes son carnes que jamás han sido congeladas. Y bueno, el cuarto filtro es el del sodio. Hay que cuidar los niveles de sal, recuerden. Entonces están todas estas opciones de condimentos. Hay muchísimas opciones. Por ejemplo, aquí yo puedo ver que el curry, este curry es bajo en sodio. Entonces este yo me lo voy a llevar para cocinar y cuidar este cuarto filtro que hay aquí en Easy. Y bueno, también para todas las personas que se están cuidando el colesterol. Easy tiene el último filtro que es el de cuidado de colesterol y productos altos en omega 3. Entonces yo puedo checar cuando vaya a comprar un producto que tenga la etiqueta amarilla en cada producto. Yo me voy a llevar esta harina de avena que es baja en colesterol y la de garbanzo. Vámonos. Algo que también me gusta muchísimo de Easy es de que tú también puedes traer tus propios recipientes o comprarlos aquí. Y los vas a rellenar con cualquiera de estos tres tipos de shampoos artesanales que tienen para el cabello. Es para cabello débil, para cabello normal y para cabello graso. La verdad es algo súper ecológico que también promueven aquí. Y bueno, ya terminé mis compras. Estoy súper contenta porque en Easy siempre hay nutriólogos que están ahí capacitándote, hay clases de yoga, hay de todo. Y es un lugar que me encanta. Entonces se los recomiendo muchísimo que vengan a visitarlo, que vengan a conocerlo. Y bueno, hasta la próxima.